Muy bien, la cuestión es que ella está, perdón, Matilda justamente está acá con Sergio Compari porque ayer fue una gran gala, una gran gala de Teatro Colón, donde fue el primer día como presidente de Mauricio Macri. Así es. ¿Por qué haciendo no? Porque no era una gala. Ah, tenés razón, era una gala. Ah. Tenés razón. Era vestimenta cóctel. Una función especial. Dress code, cóctel. Cóctel, tenés razón. Cóctel, así que no era gala, por eso había gente de corto, de largo. Y pero en Colón, uno, ¿por qué lo asociaba a la gala? Sí, porque mucho dorado, ¿viste? Y la gente dice dorado. Claro. Claro, me tengo que poner y poner. Mucho volumen. Hay que ir bien vestido, claramente, y Matilda también. Por eso. Vamos a ver qué es lo que es estar bien vestido, porque uno dice bien vestido, bueno, para mí bien vestido es una cosa y para ustedes obviamente es otra. Totalmente. Por eso vamos a analizar el look de ayer y ¿con quién arrancamos? ¿Con quién? Con la reina. Con Mirta, Marcela y Juana. Mirá lo que eran. Juana, qué divina. Qué hermosa. Mirá por favor este. No, Mirta es de Hollywood, ¿eh? ¿Y Juana? ¿Y Juana? Las tres son de Hollywood. La Juana, por favor. Las tres. Me parece que estaban súper bien las tres. Me gustó cómo estaba Mirta, con, bueno, sus características mangas largas, el brillo que le encanta a Mirta. Juana estaba súper linda, tenía un vestido de corte súper alto, blanco. ¿Cuánto blanco? ¿Cuánto blanco? ¿Cuánto blanco y crudo había? La vieron a Juliana a la mañana de blanco y a la tarde todas de blanco. Totalmente. Porque parecía así un dominó. Pero había muchas, muchas de blanco todo el día. ¿Cuánto? Escribíme un poco el vestido de Marcela Tiner. De Marcela. El de Marcela era precioso. Y tiene como, tiene, tiene, no, pero además tiene como un corte A, es como amplio a partir de la cintura, ¿no es cierto? Y mucho vuelo. ¿Quién me estuvo así hace poco? Carla Peterson. En los Tato, no, en los Tato, no, en los Tato estuvo también, no, Cecilia Roth. Cecilia Roth. Cecilia Roth. No, en Colorado. Cecilia Roth, Cecilia Roth. ¿Vos qué opinás del vestido de Marcela? Me encantó, me encantó, me gustó el color, me parece que mucha gente empezó a decir, están de corto, y claro, está bien, aclaré en que no hay gala. Exactamente, porque era función especial no gala. Los medios empezaron a poner gala. Mucho de corto. Sí, pero para corto, ¿hasta dónde? Hasta abajo de la rodilla. Ahí está escribiendo las rodillas. Sí, el de Marcela debería haber sido a la rodilla al menos. Un poquito más largo. Al menos. Quizás se le trepó, porque si le ves el pliegue de acá es como que se le hubiera subido un poco. Pero, perdón, pero se decía gala del Teatro Colón porque había fotos de la época de Perón y de Evita, donde Evita se la veía totalmente de gala. Porque ella se vestía con Dior, y era la época donde la mujer se vestía más para el cóctel. Ah, ok. Estas funciones existen desde que existen los presidentes. Y aparte, si hay alguien que sabe de protocolos, Mirta Alegrana, es porque estaba todo bien. Y creo que la única, una de las pocas de largo era Juliana, anoche en el Colón. Había, había otras de largo. Estaba muy bien porque era una niña neta.